Entre champañas, burbujas y almohadas Siempre hay problemas y estamos tatuadas Diamante es dinero, tengo en mi habitación Compro yo, tengo lo que me gustó Tanto he sufrido, cagadas y alivios En alguien salvaje me he convertido Prefiero esposarme que atarme a ti Canciones y ya que sé cómo escribir Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo, te está cantando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Llevo un anillo y no hay compromiso Mi chicas y yo, tenemos el mismo Mi adicción fue comprar sin control A mis amigos y a su admiración Si el dinero te cumple los sueños Quien dijo que no curaría tus miedos Aún recuerdo aquellos miedos que siempre me perseguían Amigos desde siempre que para siempre se irían Noches en mi cuarto llorando hasta ser de día Y decenas de cuadernos con canciones que morían Las lágrimas borraron de mi rostro la alegría Los sueños poco a poco se volvieron pesadillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video